Par de Calvo Par de Calvo Ah, estamos datiados Algunas imprecisas Pero bueno, la idea es eso Ser muy imprecisos para llegar a la precisión Con las preguntas que vamos a hacer Bueno, precise la primera pregunta usted después, señor Carvajalino Vaya para adelante ¿Qué se hizo de la MUT? ¿En qué devino eso? Bueno, la MUT la mataron en el 2015 ¿Y quién la mató? Los integrantes de ella Recuerda que después que ganaron las elecciones parlamentarias del 2015 Con muy buenos resultados por la oposición Que era un proceso además que venía desarrollándose en el 2009 Estos decidieron crear una instancia En la cual no estaban todos los partidos Solo cuatro partidos Y la decisión no se tomaba El que le denominan el G4 A mí me da miedo cuando dicen la palabra G4 Me imagino a Ramon Jalú comiéndose una parrilla Pero están saliendo de eso Se llaman plataforma Plataforma Te han llamado Te han convocado a la plataforma unitaria ¿No fuiste para la reunión de Panamá? No Pero además te voy a decir una cosa Lo que ocurrió en la MUT fue una mutilación Porque pasó Pasó de como 15 partidos que había Y luego bueno, G4 Ahora está como los cubanos, chicos El G2 El G2 Sí Porque solamente Ahí decían O sea, no te han vuelto a convocar Pero fíjate Lo que sí existe es el partido Ajá El partido Mesa de la Unidad Democrática Fue rehabilitado por el Consejo Nacional Electoral Para las últimas elecciones O sea, volvió la MUT Sí, señor Pero como partido Y en ese contexto No te llamaron a ti No, yo soy el presidente de ese partido Ah, sí Ah, muy bien, hermano Ya te voy a poner a confrontar Con la plataforma unitaria Los Medina Valde Siempre estamos encamurados De algún modo Acuérdate que mi papá Que tuvo una actividad Pública bastante Digamos, fluida Adriano González León Me dijo un día Ramón C Tu papá va a morir Con los puestos puestos O sea, que de algún modo Ahí nos ha quedado Pero además Él fue un fiscal sin tatuaje, chicos Sí, sin tatuaje Ahora los fiscales se tatúan Y eso Y contralor sin estridencia Entonces fue varias cosas Tuvo varios cargos Sí, señor Sí, claro ¿Por qué en los momentos En los momentos en donde De repente se acumula capital político La oposición lo dilapida? Me estás hablando del 2015 Que fue como el punto culmen Sí En donde, digamos, fuimos derrotados El chavismo En el 2015 De hecho, yo era jefe de propaganda De ese comando de campaña O sea, ¿tú viste pela ese día? Ese día recibí la pela del año La posibilidad de rehabilitar La posibilidad de rehabilitar Por lo menos la discusión política En la instancia natural para ella Porque el parlamento Es precisamente el escenario Para la discusión política Y teniendo un 30% del PSV ahí Lo lógico era seguir adelante Con ese proceso Mira Se empeñaron en Zacacha Maduro En seis meses ¿Fracasaron? Por supuesto Porque en definitiva Ese no era el objetivo El objetivo en ese momento A mi juicio Lo que le estaba diciendo El ciudadano Era Embraguétense en la asamblea Tienen cinco años por delante A ver qué trabajo hacen Ese fue el El otro Pudo más Pudo más Creo que fue El primer presidente De esa asamblea En el 2015 Fue Ramón Jalú Cuando empezó a sacar Los cuadros de Bolívar Y de Chávez Aquella cosa que no tenía Ningún sentido a mi juicio Yo creo que es un error Meter los cuadros Y sacar los cuadros también O sea No te tenías que fajar en eso Tampoco es que tú Tienes que tener una asamblea De tener la foto de Betancur De León Y del otro De Pérez Pero Él ha sacado un sábado En la noche Y no hubiera hecho Ningún efecto Y listo Eso fue una fiebre del sábado Pero no en la noche Así es Lo que hace la estridencia En la política Sí señor Para actualizar un poco más la cosa Ramón José ¿Hacia dónde va la oposición venezolana Hoy? O sea Bueno Hasta ahora Lo que uno entiende O lo que uno ve Es que Pareciera que hay algunos Interesados En volver A constituir Una instancia unitaria Más sólida De lo que ha sido Hasta ahora Después del 15 Y todo lo que hemos comentado ¿A dónde ha llegado la...? Pero ¿Cómo lo haces Si volviste nuevamente A un hotel en Panamá Y no convocas a nadie Porque Desde Panamá Porque se tomó la decisión De De volver nuevamente Con la expresión política De la plataforma unitaria Pero no convocan a nadie No, fíjate que ayer Hubo una declaración Muy importante De Omar Barbosa En la que precisamente dice Cuando se le pregunta ¿Cuál es el objetivo De lo que él va a conducir ahora? Y es eso La convocatoria De todos los sectores Repitiendo lo que ya nos ha dicho Ya escuché Yo escuché a Omar Barbosa diciendo Vamos a convocar a todo el mundo Menos A los opositores Controlados por Maduro No, no No Lo vi en una noticia No En una noticia Pero yo lo vi en la radio Y no dijo nada de eso Dijo que iba Que vamos a tomar nota De los Lo que pasa es que Lo que pasa es que Hay una culebra Abierta para todo el mundo La culebra de ECA Tiene Transversalizado El conflicto opositor Ese es el problema Real Uno de los problemas Ese es el problema Más grave Creo yo Y la judicialización De los partidos La judicialización Pero bueno Esos son errores En que incurrió No solamente El gobierno No, no, no Era un error del gobierno Era una estrategia Para dividir la oposición El error es Quienes acudieron A la judicialización Siendo miembros De partidos de la oposición Para determinar Las directivas Y cómo se elegían Esas directivas De algunos partidos Pasó en COPEI Pasó en Acción Democrática Pasó en Voluntad Popular Esos fueron los responsables De eso Eso tienen nombre Y apellido Pero yo veo Que saborearon Algunos saborearon Debido también A una estructura Muy piramidal Digamos dentro De los partidos El mejor amigo El alter ego Digamos De Ramos Alú Se le voltea Está Voluntad Popular Ahorita Y Daniel Ceballos Diciendo algunas cosas Con respecto A la orientación De los partidos Primero justicia Lo mismo O sea Qué es lo que está pasando Ahí Porque esa Bifrontalidad Pero no es nada Distinto De lo que pasa En política Y lo que le está pasando Al partido de gobierno Es decir Tú notas Con una mayor rigurosidad Yo creo que Mayor disciplina Si es verdad Que hay que reconocerse Al partido de gobierno Pero ahí se ven Los ejímites claritos Aquí lo que pasa Es que hay Yo creo que hay Más soltura Y más irresponsabilidad Porque yo creo Que es mucho más exigente La posición Que debe tener Olita Un dirigente de oposición Frente a lo que está pasando Y sobre lo que se está buscando Que es un cambio Un cambio Por la vía electoral Después de haber fracasado En todo lo que se ha fracasado No puede seguir repitiendo Los errores De antes Y yo creo Que en definitiva El tema está En que Esa responsabilidad Recae en sujetos Específicos ¿Quiénes son los más responsables De la crisis opositora? Con nombre y apellido Por favor Señácalos Aquí no estamos En un paredón De fusilamiento Yo creo que en definitiva Tú lo sabes No, yo no lo sé Los jefes de cada partido Los jefes de cada partido Son responsables De lo que está pasando En sus partidos Yo no lo sé Tú no sabes Que son los jefes de los partidos En la oposición O sea que Responsable Ya que no lo quieres decir No Leopoldo López Leopoldo López Henry Ramón Julio Gorge Y Manuel Rosales Son los principales responsables De lo que está pasando Lo que es el G4 ¿Hasta cuándo se van a dejar Lo que fue el G4 Y ahora es plataforma unitaria Plataforma unitaria Donde se han sumado Otros partidos De antemano De antemano A la reunión ¿Tú crees que en esa plataforma unitaria Van a dejar que entre Timoteo Zambrano? Yo creo que sí Bueno, lo primero Hay que preguntar a Timoteo Si quiere entrar Y a Claudio Fermín Si quiere entrar Y a Claudio Fermín Si quiere entrar Y muchos de ellos han dicho Que no van a participar en primaria Bueno, sería un error Sería un error de ellos Yo creo que es una oportunidad Que pueden participar Yo por lo menos lo dije abiertamente Con Lucique la semana pasada Nombré entre otros a Timoteo Sí Yo creo que Eduardo Fernández Tiene que estar ahí Tiene que estar Henry Falcón Yo creo que tiene que estar el MAS Creo que tiene que estar María Corina Tiene que estar El PSV tiene que estar El Partido Comunista No, si el Partido Comunista Quiere participar Pero después se le pueden abrir las puertas Porque ahorita es de oposición O sea, yo no Los que podrían tener inconvenientes Son ellos Mira, Nismerevan se va a postular Por cierto ¿A dónde? A la primaria Pero si está en la oposición Sí, claro Sí, sí, sí Nismerevan Vas a perder como siempre, hermano ¿No? ¿Qué chance tiene Nismerevan? Bueno, no sé Preponder al ego Ahora bien ¿Cómo van a ser esas primarias? Pero bueno, caramba Esa estructura de primarias Cuando se quiere lanzar todo el mundo Ya he contado 30 candidatos presidenciales Y los que faltan Yo no sé cuántos serán Pero ya ¿Cómo lo haces? Tú que has organizado técnicas Tres experiencias Miren, en el chavismo ¿Cuántos hay carvajalinos? ¿Cuántos hay en el chavismo? Ajá Uno solo ¿Y quién decidió eso? ¿Quién lo decidió? Igual nosotros no estamos todavía definiendo nada Estamos esperando hasta el 2023 Ajá O sea, que puede no ser Nicolás ¿Y qué dice Dios dado eso? Puede ser Nicolás Maduro ¿O puede ser Dios dado? Yo votaría por Nicolás Maduro Ajá En una interna Ajá, ajá Pero bueno, el mecanismo todavía no lo hemos definido Ajá, vamos a suponer Tú ves un helicóptero Ya, para el mundo de la suposición Una pregunta Tú ves un helicóptero El helicóptero carvajalino Y entonces ves Caramba, en el mar Dos personajes que se están ahogando Y tú tienes un salvavidas Uno de ellos es Dios dado cabello Y el otro Nicolás Maduro ¿A quién salvas tú? Salvo a los dos Los meto en el mismo No, no lo puedes salvar No, tienes que salvar a uno solo Agárrate, vételo Y agárrate de ese lado Se pone el salvavidas El incentivo El salvavidas El incentivo Mira México Ajá Porque también todo esto pasa por unos niveles de negociación Claro Mar Espir acaba de decir Y Samuel Moncada Acaba hoy de afirmar Dentro de la Asamblea Nacional Este programa sale el domingo Estamos grabándolo el jueves Ajá Pagaron 212 millones de dólares Pero lo fundamental Esto lo dijo Samuel Moncada Para tumbar a Nicolás Maduro Pero lo fundamental fue el ex secretario de defensa de los Estados Unidos Mar Espir Dice Plantea Que cuando le preguntaron a Guaidó Y a Julio Borges Y a Carlos Vecchio Que si ellos estaban de acuerdo En una invasión extranjera Ellos dijeron Ustedes tomen la decisión ¿No crees que está afectando eso? Que lo diga el ex secretario de defensa No lo está diciendo Carvalho Yo no creo que no sea distinto De lo que ha sido la conducta de los americanos Y más en este periodo En los últimos tiempos Yo creo que los americanos Tienen la fuerza de las sanciones Para negociar Pero creo que se han excedido En la intervención En la política interna Sobre todo En la forma en como presentan Pero por ejemplo Si alguien se excede Metese en los asuntos de tu casa ¿Es porque tú lo permites también? Bueno no Es que en definitiva Me refiero a la oposición Es que en definitiva Claro que lo permite Pero no está bien El hecho de que lo permita No quiere decir que está bien Entonces A lo que voy Estamos hablando de los americanos No confundan las cosas Porque tú estás un poco confuso hoy Y te puedes Te puedes Ah caramba Está diciendo Ramón Ese medida Está muy confuso Muy confuso No yo creo que ahí ha habido Evidentemente exceso Sobre todo el embajador Story El embajador Story a veces Declara como si él fuera Miebro de la oposición O dirigente de la oposición Yo siento a veces Cuando estamos en el diálogo de México O cuando estuvimos En algún momento determinado Es como la película de los Simpsons Con los extraterrestres Que están así Estás hablando con Guaidó Con Freddy Guevara Y cuando se quita la máscara Es Jane Story No pero es que también El gobierno habla con Story Y habla con ellos Y además Tiene su propia Story Ceden en lo que están buscando Que es entre otros El levantamiento de sanciones Entonces también tienen que ceder Y por eso han anunciado ¿Tú volverías a México? Yo creo que hay que volver a México ¿Qué tiene que ofrecer la oposición? Yo siempre pregunto esto ¿Qué le puede ofrecer la oposición a Maduro hoy Que Maduro necesite? Si ya Maduro tiene la interlocución Con Estados Unidos directa No tan directa El levantamiento de las sanciones El levantamiento de las sanciones No porque hasta ahora Los americanos han dicho Que es con ese grupo Con el cual ellos van a estar representados Aquí en las discusiones políticas O sea que el gobierno americano Nada más se siente representado Por un G4 Y de hecho Eso es lo que hasta ahora han dicho Y de hecho Por eso es que no hay ¿Por qué no Como oposición No se le sustituye el lobby A voluntad popular Que tanto daño Le ha hecho No solamente A la propia estructura Partidista de oposición Esa historia se llama El caperucita Y el lobby feroz Hay que hacer un lobby feroz Para al menos quitar el interlocutor Porque este interlocutor No está O sea lo que da Es tropiezo Tropiezo Y después tú los escuchas diciendo No lo que hay que hacer Es mejorar las sanciones O agregar a otros interlocutores Matarte mejor Porque las sanciones Ramón Están afectando a chavistas Chavistas Y a sectores opositores Claro Pero fíjate lo siguiente No nos confundamos La situación económica Viste que este mes se confunde Yo no soy el único Sí La oposición La situación económica Y social Del país No la crearon las sanciones No Es decir Cuando nosotros En el año 18 Que empezaron las sanciones Ya la crisis era De magnitud seria Ahora Tengo una diferencia conceptual contigo Las sanciones empezaron en el 2015 Empezaron a elevar los decibeles Después empezaron Digamos Nos sacaron del sistema Swiss internacional No Las primeras sanciones Fueron en el 18 Pero bueno No importa A lo que voy Este No Esa no es la causa De la crisis social Que agravó la crisis Evidentemente Tampoco lo puede eludir Cuando nosotros estuvimos en la mesa Y las veces que tuvimos Conversaciones con los americanos O con los países de la Unión Europea Siempre dijimos Que si iban a sancionar Sancionaran a los violadores De derechos humanos A los A los Conjuctos A los Involucrados en corrupción A lo que fuera Pero que no al país ¿Por qué? Porque ya había Un sinnúmero De experiencias Que demostraban Que las sanciones Como tal Cuando se les aplicaban Al país Los que sufrieran Lo que estaban O sea, tú estás de acuerdo Por ejemplo Que me hablas de corrupción Que por ejemplo Sean sancionados Las figuras de Guaidó Que colocó en monómero Que una empresa Que generaba Más de 200 millones De dólares Ahorita está prácticamente En la quiebra Están trayendo Insumos Agroquímicos Fertilizantes De Ucrania En Colombia Bueno Yo de eso No sé absolutamente nada Es que la administración De monómero Tuvo Una primera fase En la cual Hubo la denuncia De Humberto Calderón Y entiendo que eso No, hicieron una ahorita No le aceptaron Ni siquiera A la junta directiva Hay una junta directiva A Job De Pequibén Y el señor Guaidó Mandó en estos días Una orientación Para cambiar a la junta directiva Y en monómero Le dijeron que no Que no tiene capacidad De poder meterse aquí No, lo que pasó Fue por el contrario El gobierno colombiano De Buque Nombró Una junta directiva En Monómero Y como le entregamos A esa empresa No, pero es que esa empresa Viene funcionando En Colombia Hace muchos años Con participación De capital También colombiano Un capital visto Mira Ramón José Ahora ¿Cuál es el poder real De Juan Guaidó hoy? Bueno El poder real Es fáctico En la oposición Porque evidentemente Cuando La oposición Buena parte de la oposición Es reen de Juan Guaidó De esa política Simplemente están Compartiendo Una posición Que tiene un fundamento Desde el punto de vista Político Un fundamento jurídico Que es la interpretación De los artículos De la constitución ¿Qué tiene Guaidó De presidente interino? Bueno La definición Y la determinación Que tomó la asamblea nacional Legítima Para tomar ¿Cuál es la diferencia Entre Guaidó Y Pedro Carmona? Bueno Por Dios No te pregunto Bueno Uno se autojuramentó Y el otro se autojuramentó No, no Pero uno Estuvo participando En un acto De golpe de Estado Con la fuerza armada Y otro no El otro Tiene el camino De la legalidad Y de la Mira Te voy a citar De la constitución Una frase tuya Ajá Me pareció Excelente La frase Ya bien Al carajo Ya esa calificación Tienes que Degustarla Diseccionarla Ok Bueno Dice Ramón Hazú Medina Para sacarlo De la cárcel No tenemos Ningún plan Porque el único Que inventó El plan Para estar En la cárcel Fue el mismo Entonces Él fue el que Se entregó Entonces Es complicado Sacarlo de la cárcel De la cárcel Es complicado Sobre Leopoldo López El 2014 Eso no fue lo que dije ¿Qué dijiste? Ya estoy Estaba Tergiversando Mi analista Investigadora Es especialista En hermenéutica Vamos a buscar Entonces el programa El profesor El profesor Briseño Me preguntó Si teníamos Un plan Para sacarlo De la cárcel Yo le dije Mira lo que tenemos Es la solidaridad Con un caso Que está Conculcado Por el gobierno Le tiene como miedo Leopoldo No, no, no Si yo le dije Igualito El pueblo Se arrechó Con el igualito Si amigos míos Me dicen Hay amigos míos No voy a nombrar Quien Un dirigente político Muy importante Me dicen Eso no se dice En televisión Lo que dije fue Que él Si se había metido Solo en ese problema Acuérdate Que en ese momento En el problema No dije En la entrega Ni en la En el problema En que estaba Porque acuérdate Que en el 2014 Cuando se tomaron Las decisiones En la mesa De la unidad Democrática Todavía Cuando nosotros Estábamos ahí Ellos Seccionaron O hicieron Una disección Con un grupo Llamado La salida Que contrariaba Todos los acuerdos Que en la mesa En la que ellos Habían estado sentados Se habían acordado Era la salida De Capriles No la de Maduro Parece Bueno Y tú harías algo Para el regreso De Leopoldo López A Venezuela Yo creo que Como todos Tienen derecho Regresar Y ponerse Pero si el mismo Se escapó Que le quiten Que le quiten Las sanciones Y tú crees Que el gobierno No tuvo nada Que ver con eso No sé ¿Qué sabes tú? No, no Esa salida Sí Esa sí fue una salida Esa sí fue una salida Bueno La salida de Leopoldo Fue haberse ido De Venezuela Para el barrio Ese fue el único saldo Del 30 de abril Bueno Uno de los De los saldos Mira ¿Qué más tiene por ahí De Ramón José? Aquellos que pensaban En la famosa intervención Militar de Trump Aquí se quedaron Con los crepos Crespos hechos Eso era una amenaza electoral Que tenía la función De movilizar Un electorado En la Florida Hermano Te felicito Eres un buen articulador De frases Yo creo que en definitiva Era un error Pensar que eso Se podía hacer En esta época Y además Creer en que esa Posibilidad de verdad Estaba sobre la mesa Y que además El mito Se convirtió Ya no en una leyenda En una verdad Lo dijo El ex ministro De defensa De Trump Dijo Si habíamos concebido Invadir a Venezuela Con fuerzas especiales Amfibias Como la operación Edeón Le preguntamos A estos sectores Y dijeron Háganlo ustedes Ramos José Nosotros de esa tarea Que somos muy flojos Ramos José Tú conociste a Nicolás Maduro En el parlamento Si señor ¿Qué piensas tú De Nicolás Maduro? Desde qué punto de vista Desde todo punto de vista Mira yo creo que Nicolás Es un Típico venezolanos Ajá ¿Cómo es? Ok Es un tipo Hábil Vivo Quien lo tome por tonto O por bruto O está equivocado Ajá Es un tipo que Se faja En lo que Le tocó Ser jefe de fracción Estaba yo hablando Del 2000 al 2005 Jefe de fracción Y fue presidente De la asamblea En ese periodo Y yo creo que Su trabajo lo ha hecho bien Si no lo hubiera hecho bien No lo hubieran acogido De su asesor Ajá Bien mandado Como canciller Porque el canciller Era evidentemente Chávez en su época Pero Sí, era el que definía La política exterior Y este Se marcaba adecuadamente Y por eso está ahí Dijo una frase en alemán Algo así Sí Que quiere decir algo así Como que Nicolás Maduro Tiene la inteligencia Del perro callejero ¿Quién dijo eso? Heinz Dietrich Ah Dietrich Bueno, no Esto está bien Me parece que bien Eso Esto puede Calzarle a la perfección ¿Es derrotable Maduro En el 2024? Claro que sí Evidentemente ¿Tienes tantas Seguridades? Por supuesto Pero si usted es una Como decimos en Colombia Una colcha de retazos Bueno Pero esa colcha de retazos Al convertirse en una sábana En una sola cojita Puede ser importante ¿Y dónde dejas el ego? O lo que llaman los griegos El idris Bueno Hay que dejarlo de lado Ajá Ahora fíjate También el gobierno Muy confuso hoy El gobierno descansa En la torpeza opositora Su fortaleza Es la torpeza opositora Por supuesto Por supuesto El mismo Maduro lo ha dicho ¿Y usted no se ha dado cuenta de eso? Que yo soy la primera minoría No me metas en el Bogotá de ustedes En el escollo Yo fui Ajá Hoy no estoy ahí Ah Así que Este No es lo cierto El propio Maduro lo dice Que ellos son la primera minoría Y que la minoría más fuerte Que es la oposición No lo es porque está Mira pero Tú eras así como un técnico de fútbol Que está ahí En el patio Y de repente De repente estás en la grada Y piensas Coño pero qué bola Un cost electoral Pero coño Pero cómo haces esto Me imagino que Tú te dejas de esperar Cuando veas a los tipos jugando ¿Quién es el que más te desespera De la oposición? No es la primera vez Que uno está en esto Ramón ¿Quién es el que más te desespera De la oposición? Que tú dices Este tipo ¿Por qué salió a hablar Y decir eso? La verdad es que me desesperan varios Porque de repente Uno lo ve declarando Cosas innecesariamente Y entonces bueno Este Sobre todo cuando Cuando estás Tú en una posición Como la mía En la que no tienes Direccional ¿Cómo se llama? Una Responsabilidad Una responsabilidad específica Bueno tú puedes decir Como cualquier ciudadano Lo que quieras Pero cuando tú eres Ejército de un partido Formas parte De una instancia común De una instancia Tienes que tener Primero un discurso compartido Ahora tú eres presidente Del partido MUT ¿Cómo que no te has metido en la vaina? Bueno no Acuérdate que esa fue una circunstancia La tarjeta electoral La de la tarjeta electoral Además En el proceso Tú también lo conoces Vladimir Tuve que renunciar Cuando se dio Las primeras Manifestaciones De cómo iban A seleccionar A los candidatos Yo no estaba de acuerdo Y les pedí ¿Cómo crees tú Que deberían seleccionarse Esos candidatos? Bueno yo lo planteé En esa oportunidad Yo creo que debía haber sido Elegido En primer lugar El consenso Evidentemente Las encuestas O las primarias Que había chance Todavía de hacerlo En ese proceso O sea que tú cuando Cuando se lanzó Leopoldo Capriles Que después Capriles Terminó siendo Ganó Que habían esos Esos debates Entre Leopoldo María Corina Tú estabas ahí Detrás del escenario Yo formé parte De la comisión Mira Otra frase Para degustar Para diseccionar Venimos arrastrando Desde el 2015 Un problema serio En la oposición venezolana Yo creo que de antes Votamos el triunfo Del 2015 Después de haber logrado Un progreso Desde el 2009 Hasta el 2015 Llegando ese triunfo Electoral parlamentario Las medidas que se tomaron Fueron absurdas Se redujo la mesa A cuatro partidos Los partidos Están distanciados En la realidad Y mermados En su interior Sin organización eficiente Desde el punto de vista Político y electoral Ah pero tú No fustigas a ellos Bueno Lo pienso Y lo he dicho Varias veces Pero acá Y no tienes Hay una frasecita Que él le dedica Al gobierno Él no dice nada Contra el gobierno No no Lo que te iba a preguntar Era ¿A quién respetas Tú del chavismo? ¿A quién tú consideres Este tipo Un cuadro político? Si no estuviese Desviado ideológicamente Mira Bueno Yo creo que Ya pasaron algunos Alís Rodríguez Por ejemplo Era Ah el máster Máster Fue además compañero De nosotros En la cámara En la cámara Cuando todo lo que fue La apertura Yo era presidente De la comisión De energía y mina Después lo fue él Y tuvimos una Trecha en relación Personal Aunque cuando la diferencia Política era evidente Están ahí la muestra ¿José Vicente Arangel? Álvaro Silva Calderón Con José Vicente Yo tuve una Relación Distinta Era una relación Mádi Yo diría que afectiva Porque yo participé Muy muchacho En la creación De vanguardia Popular nacionalista Que fue una institución De URD Con Cheito Herrera El Cheito Herrera Luis Miquelena Y él Yo estaba en el liceo De aplicación En esa época Y formamos parte Del equipo De la juventud Con José Vicente Siempre tuve Muy buena relación A pesar de las diferencias Grandes Que tuve Con Diosdado Cabello Con Diosdado Lo que hemos tenido Confrontación Cuatro años Estuve sin poder salir Del país Y presentándome Cada ocho días En los tribunales Por una demanda Ah la demanda Del nacional Yo la pillé por ahí Y además Sin ninguna razón Porque yo había salido Nueve años antes En los hechos Que dieron lugar A la querella De la junta directiva O sea que en el caso De que la junta directiva Tuviera alguna responsabilidad Que no la tenía En el caso Era imposible Que a mí Con Jorge Rodríguez No Con Jorge Rodríguez No ¿Cómo te la lleva? ¿Cómo lo ves? Con Jorge Hemos tenido Una buena relación A pesar de que En un momento dado Él se molestó Por una declaración De mi hija Cuando yo me refería A la muerte De su padre Y le dije Que a mi padre Como fiscal Le había tocado Precisamente Intentar las acciones Contra quienes Fueron los autores Tanto intelectuales Como autores Materiales De esa muerte Y que A diferencia De lo que pasa En este gobierno Por ejemplo Con los asesinos De Yaguno Que no No fueron juzgados En aquella época Si fueron juzgados Eso lo molestó En esos procesos Pero después En el 14 A mí me tocó Coordinar Las comisiones De diálogo Que hubo Y él Era la contraparte Con Con Jorge Arriaza ¿Qué es lo peor De este gobierno De Maduro? Lo peor De este gobierno De Maduro Específicamente Bueno Su política económica Y social Una cosa inconsistente Una Una política económica En la cual Se han perdido Más de 12 mil Empresas Productivas Pero el Partido Comunista Lo critica por neoliberal Bueno Allá El Partido Comunista Se ve un problema El Partido Comunista Pero yo también Estoy viendo Muchos factores económicos Diciendo que Bueno Que hay una Una reorientación Digamos En términos Económicos Que ha permitido Un poco El crecimiento económico Igual que el Partido Comunista Esos son los empresarios Que consideran así Me estás preguntando ¿Qué pienso yo? Yo creo que un país En el cual Tú no logras Engranar Económicamente A los sectores Del servicio Comercio Financiero Y productivo ¿Quién te gustaría A ti de candidato Presidencial Presidencial De la oposición? Por ahora Ajá Ahorita 2022 Habría que esperar Que se presentaran A ver Por quién votar Pero eres más caprilista Tú que otra cosa No Yo soy amigo de Capriles Como no soy amigo De los demás ¿Ves a Guaidó A unos menos? ¿Ves a Guaidó Como candidato? Sí, lo veo Como candidato Mira Maracorina ¿En qué ha acertado Y en qué se ha equivocado Maracorina? Yo creo que Maracorina Tiene una Hay algo Que reconocerle A ella Que es la consistencia O la insistencia O su trabajo Constante La constancia En lo que ella piensa En defender Lo que ella piensa Y en el trabajo Que ha hecho Al menos es sincera Claro Y lo hace Además con pleno Convencimiento Y eso es respetable No estoy de acuerdo Con las posiciones de ella Pero creo que eso Hay que valorarlo Creo que es indispensable Que participe En un proceso Como el que se está anunciando Ella ha hablado De las primarias Como una salida Para las elecciones ¿Quién organizaría Esas primarias? ¿El CNE? Yo creo que El CNE Como ha pasado En los anteriores Y como dice la ley Debe dar el soporte No es súmate Ni otro partido ¿Ah? No es súmate Ni otro partido No, no, no En las anteriores oportunidades Lo hizo la mesa De la unidad democrática En este caso Lo haría la plataforma Con una comisión De independientes Y con el apoyo ¿No harían como Teresa Alvánez O no se plantearía Esa cosa que hicieron En el 2013? 12 12 Que quemaron Los cuadernos electorales Después que la gente Viva votado Perdóname Yo creo que Teresa Alvánez Es un trabajo impecable Como presidente ¿La reivindica? La reivindico totalmente Y lo respeto muchísimo Y yo participé En esa comisión Nosotros nos firmamos O sea quemaste Los cuadernos ¿Por qué los quemaste? Porque nosotros Habíamos firmado ¿Por qué tan pirómano Porque habíamos firmado Un protocolo Con el CNE Donde precisamente Como nosotros Determinamos Y como es el caso De acuerdo a la ley Lo que pasa es que aquí Se salta en la ley Con mucha frecuencia Como dice la ley Nosotros determinamos Las condiciones De la elección El apoyo El apoyo técnico Y una de las cosas Que había que preservar Teniendo los antecedentes Era que los votantes No se supiera Quienes eran los votantes Hay una lista de Tascón Hay una lista de Tascón Ya no se aplica La lista de Tascón ¿Tú sabes lo que hicieron? ¿Qué se aplica? ¿La lista de Tascón? ¿Qué? ¿No se aplica la lista de Tascón? A mí me dijeron Que sí se sigue Ah, claro Ah, pero después De esa pregunta piromaníaca Entonces Por eso tomamos la decisión Después de esa pregunta Piromaníaca Una acción Del gobierno Que pretendía Poderle la mano A los gobiernos Hay un libro De Bradbury Que se llama Fahrenheit 45 algo Algo así Que la gente quemaba Los libros Que era como un gobierno Ustedes me recordaron Mucho en esa época Ese libro de Ray Bradbury Los que queman libros Son estos Si es por eso Pues deberíamos Que empecé a investigar Los incendios que ha habido Todo este tiempo Porque ha habido Muchos incendios De instituciones públicas Díganmelo de allá De la torre Mira, a propósito De preguntas piromaníacas O sea, tú sí consideras Que el presidente Democrático electo Es Nicolás Maduro Bueno Hay dos Dos presidentes De facto ambos Uno es legítimo En unas elecciones Que no son legítimas Ni reconocidas Y otro que es Legítimo Porque la asamblea Que sí fue legítimamente Elegida Lo Simple y nada O sea O sea Que Guaidó Es más legítimo Que Maduro No entendí eso Yo creo que jurídicamente Es más legítimo Que Maduro De pana Ramón Yo pensé que era Una persona Lo que pasa con Maduro Es que de facto Es el que está Gobernando Pero se enfrentó Con Henry Falcón Ahí está Ah, en las elecciones Anteriores Bueno, el que dijo Falcón después El que dijo Tenía que llevar las pruebas Pero bueno Es que estamos en lo mismo Ay, me preñaron Me preñaron Pero no se ve la barriga La Comisión Interamericana De los Derechos Humanos Acaba de resolver Precisamente Que el La elección El proceso electoral Del año 13 Fue Absolutamente Irregular Yo no puedo creer Yo no puedo creer Que una persona No, bueno, sí Lamentablemente Eso no es justicia Eso no es justicia Cuando es retardada Pero bueno No tienen capacidad Yo no puedo apoyar A Falcón En las elecciones Del 2018 Chico, acuérdate Que Las condiciones La ponen Logró Esos 3 millones De votos 2 millones No, un millón De votos 1.500 Yo creo Yo creo Que había que apoyar A Falcón En ese momento ¿Y por qué no la apoyaron? ¿Por qué no la apoyaron? No sé No lo sé Tomaron una decisión De no participar Pero en ese momento Yo estaba de acuerdo En participar Y apoyar Pero también Estás de acuerdo En la juramentación De la entelequia Esa inservible Que se llama Gobierno Interino ¿Qué te dice Que tú estás de acuerdo? No me dice No me dice Que hay dos presidentes Uno electo Y uno legítimo ¿Qué legítimo Puede ser Guaidó? Lo que pasó Y te lo dije Al principio O sea La autojuramentación Fue en consulta Ajá Y Después vino El apoyo De los países Que fue lo que le dio El soporte Al gobierno ¿Qué queda de eso hoy? ¿Qué queda? ¿Qué queda de ese apoyo De países? Pero la decisión De su nombramiento Fue legítimo Pero tú no te diste cuenta Cómo Estados Unidos Inclusive Y los medios internacionales Y el concierto De un día para otro Empezaron Presidente Nicolás Maduro O sea Cambió la narrativa Completamente ¿Ah? Después que decían Dictador Nicolás Maduro ¿Y por qué será? ¿Y por qué será Que los elimina? ¿Recuerdan la canción De eso? La eliminación de los feos ¿Y por qué será? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Los gringos orientaron ¿Qué habrá dado Maduro? Ajá ¿O qué va a dar? No sé No sabemos Ah, pero entonces La cosa no está determinada Por la legalidad O lo jurídico Eso es dando, dando No, sí Mira, todo acto político Venezuela Todo acto político Venezuela Huele al petróleo Siempre, chico Pero, oye Casi siempre Yo creo que esto No tiene mucho que ver Con el petróleo ¿Por qué crees que no? Yo creo que Ese acercamiento De los Estados Unidos Tiene que ver A mi juicio Incluso por la forma Como lo trataron Yo creo que tiene que ver Más con Un problema geopolítico Ante los sucesos De Rusia y Ucrania ¿Precisamente? No ¿Estratégicamente? No tiene que ver ¿Por qué Con los petroleros? No hay capacidad A mediano Ni a corto plazo Sustituir los 700 mil Los agiles que producía Rusia O que le vendía a Rusia A los Estados Unidos ¿Eran 700 mil o 300 mil? 700 mil Entonces Y aquí no hay capacidad Para hacerlo Entonces Yo lo que creo Que aquí hubo Advertencia Y por eso Negociaron ambos Pero no han entregado Nada a los Estados Unidos Bueno, están en eso Mira, si tú fueras Si tú fueras parte de regaro Le dieron Le dieron Una licencia a Chevron Al Chevron No la licencia Le dieron el permiso Para que negociara La licencia tiene que dar Los gringos son tan arrechos Que dicen Vayan Ustedes como empresa privada Le compran el Petróleo Maduro Y después nos lo venden Y después nos lo venden a nosotros Es lo mismo que están haciendo Con el petróleo ruso Pero fíjate Lo compra a los rusos Y se lo venden a los europeos Más caro Pero volvemos a la cifra Chevron No llega a producir Más de 120 mil Los riles de día Ok Entonces Volvemos a la cifra Es que ya veo funcionarios Diciendo Nosotros no le quitamos La enzancera Pero mira Ramos José Tú me has preguntado ¿Qué pienso yo? Mira Ramos José Ya vamos llegando al final El problema es casi Porque estamos como encadenados Pero usted voy a hacer una pregunta Que no tiene nada que ver con la política El único encadenado eres tú No vale El único confundido eres tú No ahora estoy confundido y encadenado Pero te voy a hacer una pregunta Hay mujeres mentruantes Mujeres no mentruantes Hombres mentruantes Hombres no mentruantes ¿Cómo te la llevas tú con la idea de género? Yo creo que por ejemplo Usted preguntaría ¿Tú eres hombre eyaculante o no eyaculante? Porque te faltó esa categoría Pero soy eyaculante Ah bueno Yo también Ajá ¿Y mentruantes? No Por supuesto que no Pero ahí hay hombres mentruantes Y no mentruantes No eso no Lo que hasta ahora Bórica ha dicho Por cierto Ajá Asociado a tu gobierno Ajá ¿A cuál gobierno chico? El de Nicolás Ah pero eso no es mi gobierno ¿Tú estás loco? No Es que tú confundes a la gente Ah que va a estar hecho a mi coventual Es que él cree Es que él cree ¡Defínete ya! Por el amor a Dios Es que él cree Tomas alguna decisión en tu vida Ya Es que él cree Que nos confundió a nosotros Que nos engañó Yo creo Que yo soy más oposición Yo creo que yo soy más oposición Que tú Mira Ramón José Medina Dice que Vladimir Llega todavía chavista Titular de la noche de hoy Por acá Por Venezuela Y UCI Par de cambios Lo que pasa que Dijo peor que chavista Madurista No 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 De la oposición De la oposición G4 G5 G2 G3 G4 G4 Que es que ellos tienen pureza de sangre Cualquier carajo que tenga una gotica A ver si yo chavista Entonces Hermano Usted es negro No te van a querer Mira Los copellanos blancos Usted es negro Siempre lo van a considerar chavista Ajá Estamos jodidos entonces Estás re jodido Así No te quieren los chavistas Y no te quieren los espalidos Bueno vale Estoy el mejor de los dos mundos Mira esto es la alianza Viste Como se unen los extremos Ahí está la prueba Carvajalino y Ramón José Medina O sea que O sea que si Carvajalino y Ramón José Medina Forman un partido Un día de estos Pues no tiene nada raro que Mariana María Corina Y Diosdado Plataforma confuciana Se va a llamar Claro Ajá ¿Estás de acuerdo con el matrimonio De personas de mismo sexo? Claro Sí Y es copellano Viste ¿Seguro? Por supuesto ¿Y con la adopción de niños por parte de ellos? Esas ya son realidades En las cuales no puedes evadirlas Eso está pasando en todas partes del mundo Si tú estás Lo que sí no puede pasar En esas cosas Es que desvirtúe Ajá La naturaleza de cada Ajá ¿Cómo es eso? Por ejemplo Lo que le pasó a Disney Ajá O sea cuando tú te Desnaturalizas lo que tú estás haciendo Ajá Te pasa lo que le pasó a Disney Ajá Comienza a producir personajes Adoptados a la película Claro ¿Y qué le pasó? Ausencia en los parques Y caída de las acciones Entonces tú siempre tienes que responder a lo que tú piensas Mira si tú estás en una fiesta y una chica trans ¿Tú la sacarías a bailar? Bueno Depende Si se ve bien Sí Esto es un viejo Chabrochongo Mira Elecciones en Colombia ¿Qué auguras? Ah bueno Cuando salga este programa No sabemos si está Petro O está Fico Según las encuestas Gana Petro No gana en la primera vuelta Pero gana Tiene que ir a una segunda vuelta Lo que no sé que va a terminar pasando de aquí al domingo Con los últimos que quedan allí Ya veremos Ya veremos Eso será para allá para el domingo Y a esa hora Cuando hace este programa La gente lo esté viendo Pues ya Ya pasó Le sale a Petro así de repente Las patillas de Bolívar Colombianos que me escucháis Bienvenidos a la patria grande Ay Dios mío ¿Qué van a hacer toda esa gente? ¿Y por qué se empeña en decir que no es amigo Maduro? Que no es chavista ¿Qué le pasa? Es que el mismo lo ha dicho Es como un complejo Petro mismo se ha marcado distancia hace tiempo con Maduro Sí Es un complejo Es más Maduro habló de la izquierda cobarde Y metió a Petro en ese paquete sin nombrarlo También Claro Oye tú eres bueno Analizando Ah pues Mira ¿Qué opinas tú del caso de Piedad de Córdoba? Bueno chicos Pero usted Una asesoría Los que le encontraron Un realito Por una asesoría Según entiendo Son las picaminosas No, sí Sí Porque Ella es senadora Cosas están En esas actividades Mira En una palabra Defíneme a Carvajalino Paíno ya Calvo Bueno vale Llegamos al final Hemos llegado al final de Par de Calvos Ya saben que se pueden comunicar Y estar Y ver este programa A través del canal de YouTube De Venezuela News Y a través del canal de YouTube Vladimir Villegas TV Un programa Creado para el debate Creado para el ejercicio Para las ideas Para la confrontación de ideas Sin golpearnos ¿Cómo es que terminamos nosotros? Señores Par de Calvos Par de Calvos ¿Cómo es que terminamos nosotros? ¿Cómo es que terminamos nosotros? ¿Cómo es que terminamos nosotros? ¿Cómo es que terminamos nosotros?